Se nos pide encontrar el ángulo de referencia para los ángulos dados en radianes. Un ángulo de referencia es el ángulo agudo que forma el lado terminal de un ángulo dado en una posición estándar con el eje X. Entonces, para el primer ejemplo, queremos determinar el ángulo de referencia para 2825 pi radianes. Observe cómo 2825 es una fracción impropia y, por lo tanto, será útil reescribir 2825 pi radianes como 2525 pi más 325 pi. Observe cómo la suma aquí sigue siendo 2825 pi radianes, pero 2525 pi se simplifica a solo pi, por lo tanto, para graficar 2825 pi radianes. En posición estándar, rotaremos pi radianes en sentido antihorario y luego 325 pi radianes adicionales. Entonces el lado inicial está a lo largo del eje X positivo, y ahora giramos hacia la izquierda pi radianes y luego 325 pi radianes adicionales. Si giramos hasta aquí, este sería otro pi sobre 6 radianes o unos 6 pi radianes, y 325 pi radianes es menor que pi sobre 6 radianes o unos 6 pi radianes y, por lo tanto, el lado terminal estaría aproximadamente aquí. Así que este es el ángulo de 2825 pi radianes en posición estándar, el ángulo de referencia es el ángulo agudo aquí entre el lado terminal y el eje X negativo. Y ya sabemos que rotamos 325 radianes pi adicionales más allá de radianes pi para encontrar este lado terminal y, por lo tanto, el ángulo de referencia es el ángulo agudo aquí, que es 325 pi radianes. Para el segundo ejemplo, se nos da el ángulo negativo 1813 radianes, y nos damos cuenta de que no hay pi aquí, por lo tanto, en este caso sería útil obtener una aproximación decimal para esta fracción impropia. Negativo 18 dividido por 13 es aproximadamente negativo 1.38 y, por lo tanto, para encontrar el ángulo de referencia, necesitamos dibujar aproximadamente un negativo 1.38 radianes. En posición estándar echemos un vistazo a las aproximaciones decimales para algunos ángulos comunes en radianes. Observe cuán positivo es 1.38 entre pi sobre 3 radianes y pi sobre 2 radianes y, por lo tanto, debido a que este ángulo es negativo, vamos a rotar en el sentido de las agujas del reloj en algún lugar entre pi sobre 3 y pi sobre 2 radianes. Entonces, en la posición estándar, el lado inicial está a lo largo del eje X positivo, y ahora giramos en el sentido de las agujas del reloj en algún lugar entre pi sobre 3 y pi sobre 2 radianes. Entonces, si vamos pi en sentido horario más de 6 radianes, eso sería tráenos aquí, rotamos en sentido horario, pi sobre 4 radianes que nos llevarían hasta aquí, y, rotamos en sentido horario pi sobre 3 radianes, eso sería hasta aquí. Si giramos al eje negativo, eso sería, pi sobre 2 radianes en sentido horario y, por lo tanto, el lado terminal va a estar aproximadamente aquí, nuevamente entre pi sobre 3 y pi sobre 2 radianes rotados en sentido horario. También podemos decir que 18 13 radianes negativos está entre pi negativo sobre 3 radianes y pi negativo sobre 2 radianes. Entonces, este es el gráfico de 18 13 radianes negativos en posición estándar, el ángulo de referencia es el ángulo agudo aquí entre el lado terminal y el eje X positivo. Y, por lo tanto, el ángulo de referencia será positivo 18 13 radianes. Y ahora veamos un ejemplo más. Queremos encontrar el ángulo de referencia de radianes negativos de 10 35 pi, primero notemos como la fracción negativa 10 35 se simplifica porque 10, y 35 comparten un común factor de 5, 10 35 se simplifica a negativo 2 7. Por lo tanto, podemos reescribir 10 35 pi radianes negativos como 2 7 pi radianes negativos y, de nuevo, puede ser útil convertir esto a un decimal determinando el producto de 2 7 negativos y pi, pero es aproximadamente negativo 0,90. Entonces, debido a que el ángulo es negativo, no vamos a rotar en sentido horario. Una vez más, mirando las aproximaciones decimales para algunos ángulos y radianes comunes, observe cuán positivo es 0.90. Está entre pi sobre 4 radianes y pi sobre 3 radianes. Y por lo tanto, para dibujar el ángulo en la posición estándar, vamos a rotar en el sentido de las agujas del reloj porque el ángulo es negativo en algún lugar entre pi sobre 4 y pi sobre 3 radianes. Entonces, en la posición estándar, el lado inicial está aquí, nuevamente si giramos en sentido horario entre pi sobre 4 y pi sobre 3 radianes, el lado terminal sería aproximadamente aquí. Y, por lo tanto, este debería ser el ángulo en la posición estándar de radianes negativos 2 7 pi. Nuevamente, si giramos hacia aquí, estaría girando en sentido horario pi sobre 4 radianes, si giramos hacia aquí, estaría girando en sentido horario pi sobre 3 radianes, y nuevamente nuestro ángulo está en algún punto entre esas dos rotaciones. El ángulo de referencia es este ángulo agudo aquí, que debido a que este ángulo es negativo 2 7 pi radianes, el ángulo de referencia será positivo 2 7 pi radianes. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el ángulo de referencia.